¿Murí? ¡Ahhh! ¡Te cabió Gil! Ya llegué... ¡Uh! ¡Para ver! Hicimos ir a los costados ¿Qué fue eso? ¿Y acá qué pasó? Se me agudió a mí, güey ¡Sí! ¡A mí también! ¡Eh! ¡Eh! Empezó la partida, Fabri Bueno, Patrici, estamos perfectamente para jugar a escape de Trump Bueno, no dijimos lo mismo ¿Algo que te dice Trump? ¿Por qué? ¿Te dice Trump? Porque es muy trampa Vamos a continuar Bien, bueno, ¿cómo es esto? Siempre cuando voy a hacer algo así se pone eso ¡Epa! ¡Lo hice! No toqué nada, güey, créeme Ah, bueno... ¡No! ¡No pareciste acá! No lo dije... ¡Ah! Porque no... no dije... ¡Patric! Bueno, espérame ahí, ¿no? Sí, te espero acá, tranquilo, tranquilo Se moría en el comienzo ¿Cómo que no me dejes saltar, mira? ¿Cómo que no te dejes saltar? Sí, abro Sí, antes se me había agudado, perdón Vamos Perfecto, perfecto, continuamos La cabecita Pájaro ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Morí en el ultimo, moro! Y no me... no reparezco encima. No lo abré. ¿En serio? Esperame. ¡Ah! Dale, Obama. No, pero esperame, forro. No, estoy viendo acá hay... oh. Para hacerlo bien, ¿no? Sí. Acá hay uno que te pongo. Dale, hola. Pero venima de cerca. Guiame. Se te acabó la guía. La guía de estudio, papu. Pa' aquí, deja. El primero te salió. Pues bueno, Patrick, tranquilo. Me estoy muriendo todo el tiempo. No, no pasa nada. Bueno, a ver, yo me muero respawn. Me cago. Dos mil años más tarde. Sí. Ok, a ver, esta sí la logro, esta sí la logro. ¿Vamos? Toma. Patrick, ¿por qué estás callado? No se confíe, dale, boludo. Hácelo despacio. Me quedé sin brazos. Estoy jorobado. Bueno, este fue tu récord, vale. Hácelo bien. Me loco. Yo iba acá esperándote, yo me voy ahí, eh. Dos mil años más tarde. Mirá esta. Esa chica te pasó, boludo. ¿Qué tiene que ver? Se murió uno ahí. Qué forro. No, 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 como... Andá del costado, eso te ayuda. Ahora no te ayuda ni el costado, amigo. Andá por el costado, te dije. Pará. Me pones más nervioso. Llego. ¿Te murió? ¡Aaah! Te cabio, Gil. Ya seguí. Pará. Hicienes ir a los costados. ¿Qué fue eso? ¿Y acá qué pasó? Se me agudió a mí, güey. Sí, a mí también. ¡Eh! ¡Eh! ¡No saca! ¡Ah! Eso es lo que pasó. Ahora lo va a meter a otro server. ¿Por qué? No sé, esto me pasó jugando al piso a otro lado. ¿Ves? Suiversurper Tycoon. Te mando así, boludo. No entendí un corno. Entonces, ¿qué mierda significa eso? Es un aticón. Hacé su propia super surfers. No puede ser. Era un parkour. Escapa de tránsfuga. Y al final terminamos saliendo así. No, boludo. Nos restafaron acá. Pero no salimos más. Estamos ahí cargando el Tycoon este. No se supone que era un escape de tránsfuga. Escapa. Escapa. Escapa de trampa. Y ahora suyo de Surfers Tycoon como me está cargando a mí. Es agarrito por todo. Ay, güey. No mames. Esperábamos cuatro minutos. Nos conseguimos el segundo grabando y no. No pasa nada. Uy, no. Sigamos acá esperando. Cuando lo fue. Cuando lo fue. Ahí estamos. Pero vamos a encontrar a mí, boludo. Chau.